¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí en Navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más, pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo se no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con este parte Tengo este body sin hacer deporte No, no, no Nada va a ser que me importe Porque mi brujola se cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti, no Ey, yo soltera para ti, no Se acabó lo que esa noche no dimos Ey, lo que esa noche no dimos Amante lo que sé que quieres saber ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Dime, mai, ¿qué es la que hay? Eso no hay, te queda nice De tu clase ya pocas hay Ninguna cabe en tu size Soco un rato Que estás sola Ya me dieron el dato Dame el piño Te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a otra liga Pero tú estás por encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima Qué más fue, cómo te ha ido Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora el gramo después Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, dónde estás Dime a ver que yo voy Voy Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, dónde estás Dime a ver que yo voy Te cantaste llamé en agosto, apareciste en enero Gude vacaciones, posto neutro apareció primero Tú me estás empalajando y esto que no es golosina Tú mucho me estás mirando y esto que no soy vitrina Gracias por ver el video.